Hola, hola, hola gente hermosa, bella, preciosa, bienvenidos a un nuevo video con Gabriela Los Argángeles Si estás pasando por acá por primera vez te invito a que te suscribas al canal, activa la campanita para que no te pierdas ningún video nuevo Y regálame tu like, es de gran ayuda, el día de hoy vamos a preparar este rico y delicioso plato perfecto Pescado frito sin aceite, sin grasa, una receta auténtica, perfecta, quédate a saborearla, corre video Lo primero que vamos a hacer es que vamos a secar los pescados muy, muy bien Necesitamos que no lleven ni una gota de agua, yo voy a utilizar papel, servilleta Si usted no tiene papel, toalla como el mío, pues busque la toalla de su esposo, la toalla de su esposa o calcetín, lo que sea, lo que caiga Lo importante es que usted me seque bien este pescado y que no lleve ni una sola gota de agua Después de haber secado estos pescados, posiblemente tus pescados expulsen más agua Tienes que estar secando o darles una segunda pasada Pero necesitamos secar completa, completamente bien Así que yo continúo secando y nos miramos al ratito Como estás observando, voy a hacer 5 cortes a cada lado del pescado Esto ayudará a que el pescado al momento de prepararlo quede bien perfecto Después de hacer cada corte, sigo secando con servilleta porque expulsan más agua Entonces es importante secarlos muy muy bien Después voy a incorporar mostaza al gusto y voy a expandir suavemente Si no has probado con mostaza el pescado, te recomiendo que lo pruebes porque queda muy delicioso Y si no te gusta, pues simplemente omítelo Seguidamente voy a incorporar sal al gusto Hagámoslo con mucho cuidado para que no le quede salado En las ralladuras que hicimos con el cuchillo Coloquemosle salita para que el pescadito agarre sabor Y también le vamos a colocar en el lado de adentro para que agarre un buen sabor Paso a incorporarle pimienta molida con mucho cuidado y de la misma forma que lo hicimos con la sal Los pescados que voy preparando los voy a colocar en esta bandeja En esta bandeja he colocado papel encirado o pergaminos como tú lo conozcas Es un papel apto para hornos Y lo colocamos para evitar que el pescado se pegue al momento de hornearlo De la misma forma voy a preparar todos los pescados Ya tengo a los pescados guapos en la bandeja Aquí colocaditos Lo que voy a hacer ahora es que le voy a pasar con una brochita aceite de oliva Esto es para evitar que se resequen demasiado Y te quedarán unos pescaditos bien deliciosos, bien perfectos Esto lo vamos a hacer de ambos lados ¡Suscríbete al canal! Después de ese pasito nos vamos al horno a 360 grados Fahrenheit 360 grados Fahrenheit y el tiempo se los digo cuando regresemos Después de 360 grados Fahrenheit por una hora Después que haya pasado una hora verás que estos pescados se ponen así de bonitos Bien doraditos Vas a observar también que tus pescados han expulsado más agua No te fijes en eso, eso es totalmente normal No se te ocurre en ningún momento darle vuelta a los pescados Porque no les vamos a dar vuelta Porque corremos el riesgo que se nos desbaraten nuestros pescaditos Lo que vamos a hacer es que nos vamos a ir al botón de la temperatura Y ahí le vamos a dar broil, le vamos a dar broil por 8 minutos Y tus pescados quedarán así de delicioso Bien doraditos, bien crujientes por fuera Y suavecitos por dentro Eso es lo que vamos a hacer 8 minutos, nada más Y aquí está el resultado final Aquí está el resultado final Así que vea usted como queda de riquísimo Mire que rico Y si te ha gustado esta receta del día de hoy No olvides suscribirte al canal Regalarme tu like, tu pulgar arriba, tu manita arriba Y compartir en tus redes sociales que sirve de muchísimo No olvides ser feliz sin juzgar a los demás Gracias por vernos Nos miramos en un próximo video si Dios lo permite Bendiciones, los quiero Bye Mire que rico coco Ay que rico coco Que rico coco ¡No, no, no, no! ¡Atlas de lo que salga si es elete! ¡Vamos E PEhouse Caredi Para E Gracias por ver el video.